En el programa de Diálogos Diosfilosóficos, hoy con Daniel González Gajier, que es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, autor de una obra muy amplia y al mismo tiempo, yo diría, muy coherente. Empezó trabajando el tema de su tesis de doctorado sobre Von Gritt, luego escribió cosas muy valiosas sobre teoría de la acción, sobre cuestiones de prueba, también sobre el tema de las emociones, sobre filosofía de la mente en general. La primera cuestión que me gustaría plantearte, Daniel, es precisamente a propósito de Von Gritt, que es el tema y el autor que de alguna manera tú elegiste para la tesis de doctorado. Yo creo que está muy en el trasfondo de lo que ha sido todo tu transcurrir intelectual, entonces me gustaría que nos dijeras un poco qué es lo que te parece más importante del pensamiento de Von Gritt y qué es lo que más ha influido en ti y por qué. Yo me sentí inicialmente atraído por Von Gritt por algo que ahora me parece que no es lo más relevante de Von Gritt, que era la lógica de óptica. Cuando pensé en un autor sobre el cual hacer la tesis, me sentía fundamentalmente atraído por la posibilidad de aplicar la lógica a las normas y a las normas jurídicas. Pero inmediatamente quedé atrapado por teoría de la acción, por la teoría de la acción de Von Gritt. Fue la parte de la tesis que comencé a escribir, la teoría de la acción, y me pareció que ahí había un mundo nuevo. Me resultó muy, muy difícil al principio, pero era una terminología completamente nueva, me costaba mucho leer los textos. Recuerdo que empecé, creo que no fue una buena decisión, pero empecé leyendo explicación y comprensión, antes incluso que norma y acción, y me pareció un texto muy complejo. Pero después me pareció que además, o sobre todo, mucho más que la teoría de la lógica de óptica, la aportación de Von Gritt estaba en el nivel de los conceptos, tanto como el concepto de norma como el de acción, y el de causalidad, de los conceptos que a él le interesaban para desarrollar diversos sistemas de lógica, pero que en realidad formaban lo que en algún momento se ha llamado un nivel conceptual de la lógica, presupuesto para poder desarrollar esos conceptos. Y esto que nos has dicho, que lo más interesante de Von Gritt, al final te pareció que no era la lógica de óptica, ¿lo generalizarías en el sentido también, para la filosofía del derecho, lo más interesante no es la lógica de óptica? Sí, a eso me refería. Para otros puede que sea lo más interesante de Von Gritt, y de hecho supongo que es bastante más conocido. Pero en la filosofía del derecho, si lo que quieres es que comente mi impresión sobre la importancia de la lógica de óptica en la filosofía del derecho, creo que es pequeña. Creo que desde el punto de vista de la argumentación, a los alumnos lo que hay que enseñarles es la lógica proposicional. Y con eso me parece que es suficiente, con que sepan manejar algunas conectivas, que entiendan bien cuál es el interés de la lógica, o para qué les puede servir. Pero me cuesta explicar a los alumnos lógica de óptica porque no termino de ver lo que para ellos vaya a ser. Y la influencia de Von Gritt en tu obra, aparte de que de alguna forma te llevara a ocuparte de una serie de cuestiones que antes habíamos indicado, en cuanto al fondo, diríamos, las tesis de fondo de Von Gritt, ¿cuáles te parece que son las más relevantes? Sí, yo suelo pensar que sigo haciendo teoría de la acción, que todo lo que ha venido después del libro, después de la tesis, es teoría de la acción, incluyendo las cuestiones relacionadas con las emociones, la neurociencia, etc., en sentido amplio. Más que teoría de la acción, lo podríamos llamar filosofía de la mente. Y más que una tesis en concreto de Von Gritt, lo que creo que me ha influido es algo que sin embargo resulta muy exasperante de Von Gritt, que es que empieza avanzando una idea y dice, hasta aquí puedo llegar, más no puedo continuar. Me parece que eso implica una actitud de, bueno, voy a ir ensayando distintas maneras de enfocar este problema, a ver si alguna de ellas efectivamente aclara algo más o funcione algo más, y eso me ha hecho quitarme un poco el miedo a la contradicción. Yo tengo la sensación de que en mis textos, cuando los reveo, hay bastantes contradicciones, pequeñas contradicciones quizá, pero hay cosas que no cuadran bien con lo que dije en otro momento, etc. Entonces se me ha quitado un poco el miedo a eso, pensando en que la idea de Von Gritt, de ir ensayando distintas perspectivas, es una buena idea. Muy bien. La entrevista de hoy, esta conversación con Daniel González Dajiel, va a ser en torno a tres de sus últimas publicaciones. Una de ellas es un libro, Emociones sin sentimentalismo, sobre las emociones y las decisiones judiciales, publicado por Palestra en Lima en 2020. Luego, un libro que Daniel acaba de editar con Guillermo Lariguet, Filosofía, una introducción para juristas, y que contiene uno de los capítulos en la Constitución de Daniel sobre filosofía de la mente y derecho. Y el tercero es realmente un libro que está en prensa, que va a salir también en palestre, titulado, pues, Tio Facti, dos nuevos ensayos sobre prueba y filosofía. Entonces vamos a seguir aproximadamente el orden de este libro, que es el orden además en el que tú has ido escribiéndonos. Bueno, empezamos con el de Emociones sin sentimientos y, también por el principio, me gustaría que me contaras algo a propósito del prólogo del libro, mejor todavía, antes del prólogo, tú pones ahí una cita de Oscar Wilde, de Profundis, que dice, un sentimental es sencillamente alguien que quiere darse el lujo de una emoción sin pagar por ella. Y luego, en el final, también de todo el libro, en el último de los capítulos, termina también con otra cita de Oscar Wilde, de Profundis, que dice, en cuanto tengas que pagar por una emoción, sabrás su calidad, y serás mejor por saber. O sea, al principio y al final, comienzo y cierre, me parece que de alguna manera, creo yo, que sintetizaría la idea de fondo. Sí, sí. El arranque del libro tiene que ver con la impresión de que las emociones están demasiado de moda. Cuando escribí mi primer libro sobre las emociones, que tiene que ver con las emociones y la responsabilidad, Marcial Pons, mi sensación es que había pocos estudios sobre las emociones desde el punto de vista de la forja. ¿Por qué te interesó el tema de las emociones? Me interesó el tema de las emociones porque era la continuación natural del tema de la teoría de la acción. La teoría de la acción estaba muy central, al menos la que yo había estudiado, en la noción de intención. El origen de la acción era siempre la intención, es más, incluso las acciones no intencionales parecían no contar para los filósofos como acciones, eran otra cosa. Y empezó surgiendo entonces un poco la duda de qué pasa, cómo dar la entrada a las acciones no intencionales, y de eso me llevó a la cuestión de leer cosas sobre las emociones. En realidad, el primer libro sobre las emociones que leí, que me interesó mucho, es de William D. Lyons, y se llama así, Emocional, y me parece un gran libro. Y entonces ahí hablaba de cómo las emociones intervienen en las intenciones y empujan a las acciones, etc. Entonces pensé que una manera de completar la teoría de la acción era centrarse. Y el hecho de que aparezca Oscar Wilde tiene que ver también con la idea de que en el estudio de las emociones, la literatura tiene algo que decir importante. Bueno, la literatura me ha gustado meterla en casi todos los libros, pero sí, una de las aportaciones al papel de las emociones en la moral y en el derecho, la de Martha Nussbaum, que insiste mucho en que esas emociones tienen que ser no necesariamente vividas directamente, sino revividas a partir de las lecturas de algunas novelas. Pero esa aportación de Martha Nussbaum, no sé si no va en la dirección de lo que quiero denunciar con la idea de sentimentalismo, que mientras que en un principio las emociones no eran muy tratadas, ahora me parece que hay un exceso de confianza en el papel de las emociones, en la moral, en el derecho, en la racionalidad en general. De acuerdo. Aunque voy a referirme a lo que dice en el prólogo Guillermo Larigué, suculento prólogo, yo diría, y en cierto modo implica dar un salto, pero quería preguntarte qué te parece una de las cosas que dice Guillermo, que exactamente es la siguiente. Dice, en la página 24, la respuesta de por qué nuestro filósofo, que eres tú. Por cierto, ahora hace el elogio diciendo que tú no solamente eres un filósofo del derecho, sino un filósofo. Yo te lo elogiaría un poco al revés, que no solamente eres un filósofo del derecho, sino sobre todo un filósofo del derecho. Está bien. Dice, nuestro filósofo deja fuera de la justificación a las emociones morales, es porque éstas sencillamente necesitan a su vez ser justificadas. Bien. Y para ello, entonces, se necesita la idea de corrección. Bueno, dice Guillermo, Daniel llamó en una respuesta informal a algunos reparos míos sobre su tesitura específica en la materia de los valores correctos. Entonces, por eso, la pregunta que se hace Larigué es, a posse del relativismo, que nuestro autor quiere conjurar. Me conduce a preguntarme si Daniel, después de todo, no termina siendo un realista morado. Guillermo, ahora digamos, sí que es un realista moral. Entonces, esta es la pregunta. ¿No eres un realista moral en el sentido en que lo es Guillermo? No. Ni siquiera estoy muy seguro de hasta qué punto mi postura puede llamarse un objetivismo, aunque sea mínimo, o no. Yo no tengo respuestas en relación con los valores últimos. Soy perfectamente consciente que dentro de ciertos sistemas de valores que asumimos como axiomas, es posible una racionalidad, una discusión, posible establecer relaciones de diferencia no necesariamente educativas, obviamente. Es posible plenamente ahí hablar de racionalidad. Pero respecto de los valores últimos, me cuesta cuando me preguntan, bueno, ¿por qué tenemos que actuar de manera justa? ¿Por qué tenemos que respetar la libertad? ¿Por qué tenemos que respetar la igualdad? Es como llegar a preguntas como ¿por qué quieres ser feliz? ¿Por qué tienes que ser racional? Son preguntas para las que ya no hay respuesta. Entonces, si el objetivismo implica tener una respuesta acerca de cuáles son las fundamentaciones, esos valores últimos, yo ahí no la tengo. Pero dentro de la asunción de esos valores, lo que viene a decir Guillermo es que de algunas cosas que dices varias veces, por ejemplo, el requisito de las emociones, para darle sentido, hay que presuponer una idea de corrección. Entonces, esa idea de corrección también no se puede... Esa idea de corrección es interna a la asunción de ciertos principios. Si me preguntas por qué asumimos esos principios, ya no estoy tan seguro de que no hay una respuesta más a la Hume. Pero ahora, saltando a algo que parece, ni siquiera recuerdo todo, me parece que en el último de los libros, cuando te refieres al realismo, decidió por Putnam, quizá no queda muy claro si tú aceptas lo de Putnam, ahora nos lo explica. Pero da la impresión, lo que viene a decir Putnam es que efectivamente habría una objetividad, ya no estamos hablando del mundo de la razón práctica, sino del mundo de la ciencia, siempre y cuando previamente hayamos aceptado, diríamos, ciertas convenciones, ciertas intuiciones o no tienes de nada. ¿Hay una simetría o no entre la práctica y la teoría? Sí, lo que yo... ¿Tu objetivismo, con dudas, se aplica también al campo de la razón teórica? Hasta cierto punto, sí. Pero allí le doy un poco más de peso a la existencia de una realidad independiente de nuestros conceptos. ¿Por qué? Es que... ¿Por qué es necesario para...? Me quieres llevar al argumento trascendental. Pero, ¿por qué es necesario? No, porque resulta muy difícil dudar de lo que los sentidos nos dicen, que es que existe un mundo externo. ¿Y no te parece que es también bastante difícil dudar de que uno tenga que tratar a los demás con dignidad? Sí, es igualmente difícil. Eso me hace pensar que, igual que en el caso de la razón teórica, llegamos a cosas como la percepción, de lo que no parece que sea sensato dudar, en el caso de la razón práctica, a lo mejor a lo que llegamos es a las emociones. Eso es lo que buscaba un poco en alguno de los textos. ¿Tú dirías que el tener que tratar a los demás con dignidad es una cuestión de emociones? Lo que diría es que los seres humanos tendemos a tratar a los demás con dignidad o nos parece que es algo, obviamente no todos, pero que nos parece que es algo correcto porque sentimos aprobación, emociones de aprobación, hacia ese tipo de comportamiento. Yo no estoy tan seguro porque, de hecho, la idea que hoy tenemos de trato digno es de verdad que es muy reciente. Que si hay sociedades esclavistas, parece que eso no... Es que ya no hay una parte de la sociedad de trato digno, pero la idea de dignidad estaba entre los ciudadanos. La idea de dignidad, pero no... A los ciudadanos había que tratarlos con su dignidad. La idea estaba, pero lo que no estaba era el campo de aplicación. Bueno, la dignidad como idea universal, como valor universal, que si no es otra cosa. No lo sé si es otra cosa. La idea es la misma y lo que cambias es el campo de aplicación. Si solo los ciudadanos o también los esclavos. Si la condición para ser tratado de manera digna es ser persona, ser humano, o es ser un ciudadano. Estamos en una constelación moral completamente distinta. Y completamente distinta, pero en el que podrías decir... Creo que es lo mismo que cuando decimos... Los esquimales hacen... No... Prestan valor a la vida humana por el hecho de que en ocasiones consideren que hay que sacrificar a los ancianos. Sí, lo que pasa es que en su contexto se dan ciertas circunstancias... ¿Pero depende de las emociones o en último término...? Lo que depende de las emociones es el principio o el valor que acabas aceptando, el aceptar ese principio o ese valor. Lo que no depende de las emociones es la interpretación del mismo que tiene mucho que ver con el contexto o la aplicación del mismo que tiene mucho que ver con el contexto. Bueno, de todas formas me he expresado ahora más emotivistamente de lo que pensaba yo que era, pero... Últimamente creo que voy un poco en esa dirección respecto de los valores últimos. Bueno, quizás volvemos más adelante a lo de los valores que naturalmente aparecen en todas las cuestiones de fondo. Ahora quería preguntarte en relación también a lo que es estéril, emociones y sentimentalismo, que tiene que ver con algo de Fondre que tú destacas ahí, y es que para Fondre todas las virtudes tienen en común consistir en un ejercicio de autocontrol, o sea que el autocontrol es como la virtud máxima. ¿Eso qué te parece? Porque, por ejemplo, normalmente se va a decir, no, la prudencia, o la justicia en el mundo del... El autocontrol. ¿Estás de acuerdo? Sí, estaría de acuerdo, pero me parece que eso aleja a las virtudes de las emociones en cierta medida. El hecho de que una virtud consiste en refrenar las emociones o el exceso emocional hace que sea difícil pensar que las virtudes se pueden definir en términos de emociones simplemente. La justicia. Yo no veo la emoción que hay relacionada con la justicia. Lo podemos llamar una virtud. ¿Cuál es la emoción que tiene que ver con la justicia? Quizás haya un conjunto de emociones. Quizás, por ejemplo, el valor. El valor sería una emoción. Para ser justo, para ser justa. Sí, para ser valeroso. Sería un concepto que... Se refiere a un haz de emoción. Y un poquito después, prácticamente la siguiente página, tu titula es el apartado. De la empatía a la simpatía. Entonces, no me quedó muy claro la diferencia. Se ve, habla de dos sentidos de empatía, pero el usar la expresión empatía o simpatía. ¿Podrías explicar qué quieres decir? De la empatía a la simpatía. Sí. No quiero decir que una lleve necesariamente a la otra, pero me parece que una presupone a la otra. La simpatía parece presuponer la empatía. Yo la empatía prefiero verla como... Me parece que es más claro verla como una capacidad más intelectual que emocional. Y luego creo que efectivamente lo que hay son emociones que surgen por el hecho de que la empatía te ha permitido saber cuáles son las... Y eso serían los estados mentales de los demás. La simpatía es cuando esa capacidad intelectual la usas o las emociones que surgen a partir de esa capacidad intelectual te convierten en una persona benevolente hacia los demás, que es un trato afable, etc. O sea, que uso una noción de simpatía más cercana a la del sentido común, a la del lenguaje usual de hoy en día que a la de Hume. En la raíz estaría la empatía. En la raíz estaría la simpatía. Yo creo que uno no podría ser simpático sin empatía, sin empatía. Sino que además necesitaría qué. Porque esto de ser simpático es importante. Sí, además necesitaría... Necesitaría un rasgo de carácter que le permita, que tenga la habilidad de poder relacionarse con los demás de manera que haces que los demás se sientan mejor. Muy bien. Querría ahora que nos explicases, lo vas a poder hacer muy bien. Esta famosa hipótesis de Damasio, brevemente, y que indicases también por qué eso tiene importancia para el derecho. Bueno, lo que propone Damasio es una explicación a cómo funcionan las emociones en la toma de decisiones racionales. Ante la dificultad de tomar decisiones realmente racionales, de acuerdo con el modelo clásico de la racionalidad, que le dice que examines las alternativas a favor y en contra de una alternativa de acción, porque hay muchas alternativas, hay muchas circunstancias a tener en cuenta. Esto escapa, entonces, a las capacidades intelectuales de los seres humanos y no llegaríamos a tomar una decisión, de acuerdo con Damasio. De hecho, él ha entrevistado a personas con problemas en la parte del cerebro que regula las emociones y llega a la conclusión de que pueden examinar muy bien la situación, pero nunca llegan a tomar una decisión. Se pierden en esa cantidad de información que estaban procesando. Entonces, lo que dice Damasio es que las emociones filtran las alternativas de acción que nos parecen más atractivas en función de si en el pasado esas alternativas de acción han venido seguidas, cuando hemos optado por una alternativa de acción análoga a ellas, si han venido seguidas de una sensación agradable o desagradable. Para Damasio, entonces, las emociones parecen ser las sensaciones, los llaman marcadores somáticos, que se nos despiertan cuando pensamos en ciertas alternativas. A lo largo de nuestra educación lo que hemos hecho es ir jerarquizando como etiquetadas favorablemente, etiquetadas negativamente, algunas de estas alternativas de acción, bien por nuestra experiencia directa, bien a través de la cine, de las novelas, etcétera, y eso simplifica nuestra capacidad de decisión. No está nada claro que Damasio tenga razón. Hay una crítica de Esther que me parece muy importante. Lo que viene a decir es, bueno, aquí lo único que ha demostrado Damasio es que si tienes afectada la zona del cerebro que regula las emociones, no puedes tomar buenas decisiones, pero no ha demostrado que hay una relación causal entre una cosa y la otra, porque las dos podrían estar causadas por lo mismo. Si Damasio tuviera razón, ¿qué importancia tendría para el derecho? La toma de decisiones jurídicas. La toma de decisiones jurídicas nos estaría dando una explicación de por qué se toman las decisiones jurídicas de la misma manera. Si Damasio fuera, además, determinista, que no me queda claro hasta qué punto es determinista y piensa que podemos ir en contra de los impulsos a los que nos llevan las emociones, entonces diría que estaría anulando la noción de justificación. Pero si no es completamente determinista, todavía tendría sentido exigir y reforzar la exigencia de justificación de las decisiones judiciales. O sea que, en realidad, lo importante sería no tanto por qué has tomado esa decisión, sino si luego la puedes justificar adecuadamente. O sea que diríamos que estos avances o el completo este de la neurociencia dejarían las cosas como están. En realidad, justo ayer, además, en un curso sobre este tema me preguntaban, ¿y esto no lo dijeron ya los realistas jurídicos escandinavos y americanos? Sí, esto es lo que ve, esto es una reinterpretación o una vuelta a lo que dijo Frank, por ejemplo. Y yo, esto de los marcadores de Damasio, leyendo, porque además coincide que estaba explicando en clase lo de Sócrates y el daimon que Sócrates pensaba que tenía y que decía, esta es la misma idea, los de los marcadores, Sócrates decía, sobre todo negativamente, o sea, cuando mi daimon me muestra de que efectivamente esto no, parece como intuitivamente la misma idea, ¿no? Sí, las ideas filosóficas supongo que son recurrentes con la neurociencia tengo la sensación de que ha hecho traer muchas discusiones que ya estaban como las libras del río. Antes, antes habías dicho que esto era las emociones, es interesante y ocuparse de ellas porque estaba un poco de moda y había una cierta exageración. Y ahora respecto de la neurociencia y la aplicación a la ética de los derechos dirías algo parecido que hay una tendencia a exagerar. Sí, yo diría que la neurociencia está bien pero la aplicación de las neurociencias a distintas ramas como la economía y hablar de neuroeconomía o la religión y hablar de neuroreligión o la política y hablar de neuropolítica, neuroética, neuroderecho es un abuso de lo que realmente es una ciencia seria, la neurociencia acaban separándose una serie de ramas que realmente casi son pseudociencia del diario. Has reivindicado en exalto a la última obra, tampoco es la primera vez que lo dices, la importancia del sentido común. Te refería, por ejemplo, a esto que Susan Hack llama, el sentido común crítico, la sana crítica, al menos. ¿Te vas a convertir en un filósofo del sentido común? ¿O te has convertido o siempre lo has sido? Creo que quizá no explícitamente pero siempre lo he sido, siempre he tenido simpatía por lo de George Moore, de que hay que reivindicar el sentido común en muchas de las discusiones que acaban convirtiéndose en demasiado estrafalarias, diría yo casi, por el abandonar el sentido común. Y cuando piensas de estos estrafalarios o que están fuera del sentido común, incluirías a algunos de nuestros colegas y los analíticos, no los llamaría estrafalarios por amistad, pero sí que creo que podría decirles que resulta menos interesante lo que hacen que si tuvieran un poco más de sentido común. Bueno, para terminar con este primer libro que yo quería hablar, el último capítulo, bueno, el último capítulo es conclusión, pero el anterior lo titulas. ¿Pueden las emociones ser razones justificativas de las decisiones judiciales? Y concluir diciendo que no, que razones justificativas no, y haces una crítica de lo que ahora se llama giro ese aletaico y de la jurisprudencia de emociones. ¿Nos podrías explicar esta tesis tuya? Sí, la idea es de nuevo que yo creo que hay una exageración, un exceso de sentimentalismo a propósito del papel de las emociones en el razonamiento jurídico y la idea es que me da la sensación que se han confundido dos cosas, cercanas pero no iguales. Si las razones, si las emociones, perdón, pueden ayudar a explicar por qué un juez, incluso a contribuir a que un juez tome una buena decisión y si las razones, las emociones directamente justifican esa decisión. Yo creo que las emociones tienen un papel justificativo en la explicación de las decisiones incluso cuando las decisiones son buenas y creo que tener buenas emociones te favorecerá, te ayudará a tener mejores decisiones. No es todavía... Tu crítica en concreto a algo que dice Lariguet, que ponen como ejemplo, que ellos dicen, ejemplo para mostrar que sí tienen un carácter justificativo eso de la pena natural. Sí, quizá hay un desencuentro que tiene que ver con la cuestión de si cuando hablamos de razones pensamos en razones últimas, o estoy pensando más bien en razones últimas. Guillermo pone el ejemplo, Guillermo y Luciana Samadonet ponen el ejemplo de unos padres en Argentina tremendamente incultos que para que el niño se calle le dan agua ardiente y el niño acaba falleciendo y los padres completamente hundidos por la tristeza y el juez se plantea si debe aplicar una sanción o si tiene suficiente con la pena natural. Entonces recurre a la institución de la pena natural que había aparecido ya en la jurisprudencia argentina y que seguramente ha aparecido en todas las jurisprudencias de esos países. Y Guillermo y Luciana lo que opinan es que este es un caso que muestra que la compasión que es una emoción ha actuado justificadamente justifica el hecho de que se sea una situación en la que hay que sentir compasión justifica esa decisión. Y yo lo que vengo a decir es que la compasión puede ser justificada o injustificada hay que examinar en qué casos está justificada y en qué casos no si una emoción está justificada cuando las creencias subyacentes de esa emoción están justificadas es decir que la justificación de la emoción es parasitaria de la justificación de la creencia que genera esa emoción y que para ver si esas creencias están justificadas o no hay que examinarlas con razones no emocionales con razones independientes de la emoción. ¿Y esas razones tienen que ser correctas? Esas razones presuponemos que son correctas que tienen que ser internamente correctas al sistema que hemos aceptado porque hemos aceptado porque hemos aceptado ese sistema o no esa donde te decía que quizá la explicación sea emocional pero me da igual en cierto sentido esto es un poco como punto de vista interno y externo de Hart yo creo que cuando hablamos de correcciones es una noción con sentido desde el punto de vista interno no sé si tiene sentido desde el punto de vista externo pero si no no tuviera sería raro preguntarse por la corrección y no quedarse con la explicación Sería raro si solamente tuviese sentido desde el punto de vista interno entonces bastaría con que uno tuviese las opiniones que nos parecieran más disparatadas por ejemplo con tal de que sean coherentes entre sí No porque no estamos hablando o no estoy pensando en sistemas conceptuales de un único sujeto sino que han surgido en la comunidad por determinadas y basta entonces con la convención basta con la convención las convenciones no pueden estar equivocadas si lo que está sugiriendo y es plausible es que la explicación de por qué creemos en esos valores últimos también tiene cierto carácter justificativo pues no estoy seguro si cuando nos situamos ahí en la cúspide no tiene sentido hablar de justificación lo que me planteo si en el fondo las razones últimas tienen que estar basadas únicamente en una convención por ejemplo si pensamos en términos de los derechos humanos en lo que se fundamentan es lo de Ferraglioli es en la existencia de una convención si no existiese la convención o donde no existe la convención o cuando no existió la convención no cabe justificar ni cabe emitir juicios de corrección moral ese es el problema que veo si lo entiendo y eso es la dificultad pero tú insistes en que lo digo con todas las dudas del mundo pero me da la sensación de que pasa un poco como con Hart el concepto de validez tiene sentido desde el punto de vista externo o tienes que acabar disolviéndolo en cuestiones ya no aceptación sino que de hecho observamos que no normalmente sería el problema de la falta de en que se basa la aceptación de la red de reconocimiento si tiene que ser una razón moral a mí me influyó mucho un libro que discutimos juntos en el seminario de Campbell de Tom Campbell donde insistía que en realidad no podemos salir del punto de vista interno y por eso todo tiene cierto aroma siempre circular y eso ocurre tanto en epistemología si nos preguntamos cuáles son los criterios últimos aparece ahí el círculo dedicado a Susan Hart los criterios últimos para aceptar determinados criterios como correctos para indicadores de la verdad como diría Susan Hart o no ya no tiene mucho sentido preguntarse por qué estos son los correctos la respuesta de Susan Hart que es son los que de hecho usamos y cuando hay varios porque claro el problema es que cuando son los mismos por ejemplo en el caso de la ciencia diríamos que de alguna manera se apació el problema pero cuando no es así en términos de la discusión moral pero tú dirías que alguien sensatamente sensatamente que alguien seriamente niega que la libertad la igualdad son cuestiones como en el discurso en el nivel del discurso no con los actos bueno a ver en el nivel del discurso en el nivel ideológico nadie lo niega en el nivel del discurso entendido por el discurso lo que significa lo que tú has dicho lo que haces etcétera sí por eso tenemos discrepancias claro es decir que cualquiera de las cuestiones que más se han discutido desde la desde la eutanasia yo que sé a la a la renta vacina todo el mundo estará de acuerdo con la libertad y la igualdad pero unos son partidarios de la eutanasia otros no uno de la renta básica otros no entonces tú qué respuesta darías a un escéptico no pases a ser tú entrevistado es un diálogo y es filosófico qué respuesta daría a un escéptico que no se puede ser sobre ciertas cosas yo creo que no se puede ser escéptico pero por qué es la pregunta si quieres es un argumento podríamos llamarlo trascendental pero creo que es el mismo que tú pones a propósito de las cuestiones que tienen que ver con la filosofía teórica con la teoría y que sin embargo te resistes a aceptar en el caso de la práctica yo diría porque si no presuponemos la existencia de un mundo exterior y la idea de verdad etcétera etcétera no tiene sentido el conocimiento científico yo creo que en la moral y en el derecho no, yo estoy dispuesto a aceptar que en el derecho y en la moral pasa lo mismo si no presupones esos valores no tiene sentido pero eso no demuestra que sean objetivos que existan a ver que sean correctos hemos estado embarcados en muchas prácticas no quiere decir yo no soy realista no quiere decir que existan hechos en el mundo a los que tú te estés refiriendo quiere decir que hay la posibilidad de discutir racionalmente sobre ello porque son objetivos y en la opinión son las razones efectivamente por eso yo no estoy de acuerdo con Guillermo él nos debe una discusión a propósito del realismo moral él tiene tendría alguna vez para exponernos su tesis del realismo moral y verlo bueno muy bien hemos cambiado obviamente cambio de papeles muy bien y ahora voy al segundo de los de los libros que es esta filosofía una introducción para juristas que acaba de aparecer en Trota y editado por Guillermo la leyente y por Daniel González la fiel que incluye pues diversos trabajos por ejemplo el método filosófico los métodos filosóficos dirigidos a juristas filosofía del lenguaje para juristas lógica y derecho y el de Daniel González de Agier se dictó la filosofía de la mente y derecho como sabemos ha habido como una especie de cambio de paradigma de giro en la filosofía de la filosofía del lenguaje hemos pasado a la filosofía de la mente y Daniel pues es un eximio representante yo creo que el más acreditado de ese giro que nos ha puesto de manifiesto la importancia que tiene para los filósofos del derecho para el pensamiento jurídico en general hacerse los desarrollos recientes sobre ese campo de la filosofía bueno este es un texto que a veces lo hemos comentado donde la primera parte yo creo que no es que no es fácil de seguir porque está muy condensadamente expuestas muchísimas cosas muchísima información yo quiero centrarme aquí en lo que tú pones como como dices que es un balance a propósito de la discusión del libre albedrío que es uno de los grandes temas y obviamente este sería uno de los presupuestos que si no aceptamos el libre albedrío pues instituciones fundamentales la culpa la responsabilidad etcétera parece que se quedarían en el vacío entonces o primero voy directo perdón 135 a la conclusión a la que tú llegas la postura que sugiero no es un tipo de compatibilismo no es posible aceptar el determinismo en el mundo físico y la libertad en el mundo moral no sostiene que el determinismo y la libertad sean hipótesis simultáneamente verdaderas que es algo que sostienen según tú explicas bastantes de los penalistas por ejemplo sino lo que tú sostienes tres tres afirmaciones uno que ambas cosas son incompatibles o sea que es incompatible sostener el determinismo en el mundo físico y la libertad en el mundo moral segundo que el determinismo no puede demostrarse empíricamente por cierto te apoyas en Fombrito y tres que la libertad viene avalada por una experiencia subjetiva ineliminable me gustaría que nos expliques un poco estas tres grandes ideas que es la conclusión de esta importantísima cuestión la primera que son incompatibles eres incompatibilista yo creo que la mayoría no solo la mayoría de los penalistas seguramente la mayoría de los filósofos de la mente o los filósofos que se han ocupado de esto son compatibilistas hay algunos que no pero diría que la inmensa mayoría son compatibilistas pero a mí me da la sensación que la manera de defender ese compatibilismo es como una especie de truco verbal cambian o la noción de libertad el libre albedrío o la noción de determinismo para que efectivamente veas que son conciliables pero permanece siempre y esto es una idea de John Silver no mía permanece siempre incluso para los compatibilistas la duda de si en el momento en que yo hice tal cosa podía haber hecho una cosa distinta o no lo califiquemos como he actuado deterministamente o no lo califiquemos como he ejercido mi libre albedrío o no si en el momento en que hice una cosa podía haber hecho una cosa distinta un compatibilista tendría que decir que no pero que aún así se actuó libremente un incompatibilista libertarista diría si en ese momento o en algunos casos hay momentos en los que hiciste una cosa pero podías haber hecho una cosa distinta esta es la la postura mía sería de un incompatibilismo creo que si no cambias los significados habituales son incompatibles pero hay casos algunos casos no digo que todos pero algunos casos en los que actuamos libremente en el sentido de que podíamos haber hecho una cosa distinta en el sentido de que hemos tenido el control último de lo que hemos hecho porque en algún momento haces una distinción entre libertad de acción y libertad de voluntad esta me parece que es uno de los trucos de los compatibilistas dicen no tenemos libertad de voluntad pero si tenemos libertad de acción porque la libertad consiste en actuar de libertad de acción en actuar conforme a mi voluntad ahora mi voluntad viene determinada mis deseos mis emociones etcétera muy bien primera más libertad solo esto segundo creo que es un sentido muy débil de libertad y debilitándolo se consigue entonces hacerlo compatible con el determinismo muy bien primera tesis segunda tesis que el determinismo no puede demostrarse empíricamente a mi me parece que esta idea de von Rie pero de muchos otros pero que me gusta como la argumenta de von Rie es importante y añade algo importante a la discusión no es que de hecho hasta el momento no hayamos podido probar el determinismo con argumentos concluyentes es que hay razones conceptuales que nos impedirán probarlo una de ellas es que los propios conceptos que usamos para describir los experimentos que necesitaríamos están constantemente presuponiendo el libre albedrío están presuponiendo que quien realiza ese experimento lo ha diseñado libremente para conseguir determinados resultados lo interpreta libremente etc hay algo que creo que normalmente no se piensa es que el determinismo no es solo el determinismo en las acciones también en los pensamientos si está todo determinado no tiene sentido hacer experimentos y luego argumentar a favor o en contra el nivel del río porque las razones no nos van a influir sino que todo estará predeterminado por otro tipo de causas o sea que se ha comparecido al argumento contra los escépticos radicales que no se puede ser ¿en qué sentido? que no se puede ser escéptico radical porque porque el lenguaje presupone sí puedes pensar que tienes razón al menos en ser escéptico a mí lo que me parece importante es que la idea de que no solo no lo hemos demostrado hasta ahora sino que no se puede demostrar porque implicaría vernos desde fuera y nuestro lenguaje está construido desde dentro presuponiendo el nivel del río en este caso pone un punto importante muy bien y ahora vamos a la tercera que la libertad viene avalada por una experiencia subjetiva ineliminable explícanos pues resulta muy difícil no solo cuando se habla del determinado nivel del río sino también de la existencia del mundo eterno y si quieres también de la moral hacer un discurso escéptico y luego actuar conforme al mismo eso es lo que ocurre también con la cuestión del libre albedrío eso no prueba que el libre albedrío exista pero sí que deja claras las cosas de que no tiene sentido discutirlo porque estaríamos en contra de algo que nos resulta imposible de comprender y no estoy seguro que con la cuestión de la moral pase lo mismo que nos resulta imposible de comprender es asumir algo que nos resulta absolutamente imposible de comprender en la entrevista esta que Rafa nos hizo a mí me daba la sensación de que hay diversos casos de uso del argumento trascendental en algunos casos te lleva una contradicción y en otros no y el argumento trascendental es más fuerte cuando te lleva una contradicción cuando te dice bueno si afirmas esto te estás contradiciendo con esto en el caso del libre albedrío me parece que nos lleva una contradicción en el caso de la moral no porque podría ser que todas nuestras prácticas estuvieran equivocadas pero si quieres de una manera definido de una manera mucho más entera me parece mucho más profundo la intuición del libre albedrío que la intuición de la objetividad de la moral pero nuestras prácticas si están equivocadas la contradicción sería si están equivocadas porque forman parte de la práctica y puedes concebirte a ti mismo como un ser que no participa en esas prácticas no no puedes como verte como un ser que no participa en la práctica o tradición pero sí que puedes pensar en las prácticas estamos en el mundo de la razón práctica pero no no verte en ese contexto yo sí que diría que hay gente que conocemos que es relativista duro en materia moral y no diría que ellos incurren en una contradicción en el sentido de que estén afirmando simultáneamente dos cosas psicopatías no incurre en una contradicción puede ser pero si no incurre esa contradicción creo te ves abocado a no tomar en serio las prácticas y diría a no tomar en serio lo que haces es una actitud diríamos frívola algo así yo estaba pensando en esa palabra es posible es posible es posible bueno vamos al al tercero de los libros que es algo en prensa primero cuestion facti dos porque como sabemos escribiste hace unos años cuestion facti una entonces esto es una una sucesión de lo que entonces había escrito querría empezar por preguntarte ¿hay algún cambio en tu manera de entender las cuestiones de hecho los problemas relacionados con las cuestiones de hecho o no es puramente una continuidad no yo un cambio profundo creo que no hay es más bien una continuidad lo que hay es cierto cambio de enfoque de algunos temas central especialmente en algunos temas que después de aquel primer libro han resultado ser importantes o han aparecido después cuando yo escribí en cuestión facti uno no se discutía el problema de estar en la reprueba ahora es una de las discusiones centrales de cuestiones de este libro tiene cuatro capítulos el primero de ellos se titula tres modos de razonar sobre hechos y cuatro problemas en torno a la relación entre prueba y verdad a propósito de eso de tres modos de razonar sobre hechos tú lo que indicas es que hay tres tipos de inferencias probatorias una es la que llamas la inferencia empírica la normativa la segunda y la conceptual la tercera ¿podrías explicar por qué tres tipos de inferencias? Sí observando un poco o tratando de ofrecer un esquema que permita clasificar los argumentos que nos encontramos en las motivaciones de las cuestiones de prueba en las decisiones judiciales me da la sensación que claramente podemos distinguir aquellos casos en los que los jueces usan para justificar sus decisiones generalizaciones empíricas los cubistas han hablado de máximas de experiencia de una manera muy vaga en muchos sentidos pero yo he asumido un poco la terminología de máxima de experiencia pero lo que quiero decir son regularidades empíricas y no tienen por qué ser máximas de experiencia de sentido común pueden ser también de carácter científico aportadas por los peritos etcétera son generalizaciones empíricas resultados de inducción estoy aportando ahora de un artículo de 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 tarufo de máximas de experiencia y de carácter científico efectivamente también pero muchas veces los juristas entienden máximas de experiencia más bien por las de sentido común y que son una especie de acervo de sentido amplio diríamos es una generalización a veces esas generalizaciones cristalizan en reglas que el legislador o la jurisprudencia o a través de alguna fuente del derecho entran a formar parte del conjunto de normas que deben ser tenidas en cuenta y de alguna manera predeterminan la decisión del juez en en parte a veces son máximas de experiencia que se han convertido entonces en presunciones normativas y otras veces la función de esas presunciones es proteger un valor distinto de la aproximación a la verdad un valor que en algún momento nos parece que pesa más ahí la verdad se vería como la búsqueda de verdad como un valor importante pero habría otros que la limitan entonces algunas presunciones tienen la función de limitar la búsqueda de la verdad para proteger algún otro valor y la quizá más esto es lo que llamas la presunción es normativa la diferencia normativa la diferencia normativa sí y el tercer tipo es la inferencia conceptual es más discutible que ahí sea una inferencia realmente probatoria porque inmediatamente la duda que surge es esto no es un problema de calificación pero yo creo que que si lo vemos solo como un problema de calificación en el sentido de subsunción del supuesto derecho de una norma nos estamos perdiendo que hay muchas inferencias de este tipo previas a la última subsunción en el supuesto derecho de una norma la idea es que la noción de hecho que nos interesa no es el hecho bruto un hecho que hay que interpretar y interpretar para mí básicamente es decir pero eso tiene que ver con algo que también en el anterior libro decías por empezar a decir que la diferencia entre cuestiones de hecho y de derecho obviamente no puede ser tajante y que cuando uno estudia un problema por ejemplo de motivación de una sentencia podemos decir que fundamentalmente es un problema de hecho pero siempre hay connotaciones de otro tipo o sea que las clasificaciones las hacemos únicamente con los efectos pragmáticos pero quiero decir que cuando decimos este es un caso aquí ha quedado probado una relación de causalidad y por lo tanto este es un caso de homicidio y por lo tanto es un caso de homicidio sería lo que los juristas llamarían una calificación jurídica en el sentido estricto este es un caso de causalidad sería una inferencia todavía probatoria podríamos decir en el sentido ha quedado probado que es una relación de causalidad podríamos decir probatorio pero a mí me gusta insistir en que en la tradición de la retórica ya estaba esa distinción y esto que tú llamas conceptual lo llamaron definicional no se discute qué ocurrió se discute cómo hay que calificarlo probó un objeto sagrado en un templo no sé qué entonces yo diría que por una cuando tú hablas de inferencias probatorias se puede llamar si se quiere probatoria en un sentido muy amplio pero es distinto es una cuestión diferente y ahora lo que tú dices también esto de empírica y normativa al mismo tiempo tú dices en realidad la inferencia normativa y la inferencia conceptual también tiene un aspecto empírico hay un elemento empírico a mí esa esa tricotomía no me gusta del todo hay un momento en que tú pones un cuadro que había sido confeccionado por este fabaleta este fabaleta yo tengo la impresión de que cuando uno digamos trata de sistematizar demasiado una materia que a lo mejor no se presta a ella porque si uno dice inferencia a ver inferencia probatoria tiene que haber un elemento de generalización creo que sí está claro claro un elemento de generalización la máxima de experiencia al mismo tiempo uno se hace la pregunta en que se basa y en que se basa siempre habrá un elemento normativo con lo cual distinguir o sea decir esta es una inferencia tipo empírica esta otra normativa no lo veo muy claro casi es como distinguir entre reglas y principios la distinción es útil es importante pero luego empiezas a ver las conexiones pero para ver las conexiones primero tienes que haber hecho la distinción y lo más clara posible es que no veo que aquí yo no veo tanto que sea tan clara me parece que era más claro el esquema que tú usabas que era el esquema de turmin porque entonces siempre habría lo que diríamos la garantía entonces ahora lo que estás diciendo es una forma es que la garantía puede ser bien un enunciado empírico o bien un enunciado normativo lo que estoy diciendo es que en el caso de la argumentación sobre hechos hemos dejado si es prueba o no la garantía o es fundamentalmente empírica obviamente siempre hay mezcladas cosas definicionales y cosas de relevancia normativa o bien es una máxima experiencia sobre todo una inducción o bien es un enunciado autoritativo y es cuando solo autoritativo tú mismo dices que no porque efectivamente detrás puede haber muchas veces la búsqueda de la verdad y ahí es siempre algo empírico pero fundamentalmente tú te agarras a lo que más peso tiene para tratar de explicarlo de una manera clara aunque luego adviertas que hay lo que quiero decirte es que a mí me parecía que el esquema de Turmin en el fondo quiere decir que está la garantía y luego está algo que no sé si está demasiado marcado en tu esquema que era el respaldo o sea la justificación de la garantía pero este es el mismo yo sigo asumiendo el esquema de Turmin y explico las diferencias probatorias con el esquema de Turmin a veces hago explícito el respaldo a veces no según lo que quiera desarrollar me obliga a hablar del fundamento de las máximas yo tengo la impresión de que esto que tú llamas normativo la mejor manera de entenderlo yo diría que es como el respaldo siempre tiene que haber un respaldo normativo por el caso no funciona la garantía si fuera únicamente una generalización en la vida no funciona si tú tienes si tú tienes que valorar si este es un a las pruebas las pruebas que tienes si este es un caso de tráfico de drogas o no inevitablemente vas a acabar usando un enunciado que para ti tiene carácter normativo que se ha establecido jurisprudencialmente que te dice mira a ver pesa la droga si tiene más de tantos gramos tienes que dar por probado a menos que eso es algo distinto que cuando no tienes una indicación de este tipo por parte del código civil o por parte de la jurisprudencia y tienes que construir tú con tus experiencias previas tu propia regla de decisión esa es la diferencia en un caso te viene dada aunque tú puedes probar que no se ha dado el hecho base o que hay un hecho que derrota la presunción etcétera y en otros casos tienes que construirlo tú la diferencia es distinta desde el punto de vista lo construyes pero que si cuando tú lo construyes en realidad también tiene un carácter normativo porque diríamos la garantía de tu mente tiene un carácter normativo pero en qué sentido estamos hablando ahora de normativo en el sentido de que es una regla sí pero una regla en el sentido de regularidad no no y que debes seguirla claro porque si no no funciona el esquema debes seguirla si quieres ser racional no bueno si quieres probar el hecho si quieres probar racionalmente lo que quieres en el caso de las presunciones a veces efectivamente debes seguirla porque eso es una garantía de racionalidad y otras veces para proteger un valor distinto bueno pero digo que el elemento normativo siempre se da porque quiere decir que en Turing el Warren tiene un sentido normativo es una regla es una regla de a veces no hagamos los conceptos demasiado grandes porque si ya no distinguimos entre reglas en el sentido de reglas de racionalidad y reglas jurídicas en el sentido más amplio en ese sentido más amplio por supuesto yo aquí cuando hablo de normativo me refiero a que procede de una fuente de tres lo que quiero decir es que me parece que se da siempre las dos necesariamente tienen que darse las dos cosas y ostras los tres a ver los tres también puede ser los tres también pero por eso que decíamos antes que una cosa es la tipología que uno construye de casos difíciles y otra cosa es el caso que se presenta el caso concreto entonces el caso concreto normalmente es una combinación de elementos de todos esos tipos quiero decir que el esquema el esquema creo que esto tiende un poco a cerrar y a mí me parece que es mejor dejarlo abierto pero bueno quiero ahora volver de nuevo en cierto modo a esto de Putnam porque no me quedó muy claro si aceptabas o no ese realismo de Putnam una vez elegido un esquema conceptual que hechos y objetos existen ya no es una cuestión de decisión ya no es convencional lo único que podemos hacer es escoger las teorías y los conceptos pero ¿y cómo elegimos las teorías y los conceptos? ¿estás de acuerdo con este realismo de Putnam? en algún momento digo me parece muy sugerente es una idea pragmática fuerte pero no sé si es excesivamente relativista a veces tengo la sensación de que es excesivamente relativista entonces lo que a mí no me convence a ti te convence no no a mí no me convence lo que quiero es todavía mantener la idea en algún momento lo digo que es quizá demasiado relativista para el derecho eso está dicho ahí es sugerente pero quizá demasiado relativista para el derecho entonces yo intento que los criterios con los cuales construimos ese sistema conceptual en parte tengan en cuenta los intereses pero en parte tengan los intereses esa es la función para la que utilizamos estos conceptos pero en parte no sea parte demasiado de la realidad a través del sentido común que es como una punta sintiendo a la realidad entonces pongo los dos tipos de condiciones de corrección de los de los conceptos un equilibrio entre adecuación a la realidad pero también adaptación a los intereses por eso digo que por ejemplo el concepto de acción el concepto de acción en el derecho no tiene por qué ser necesariamente el de los filósofos el de von Ritt es demasiado estricto para el derecho porque no tiene en cuenta las acciones no intencionales por ejemplo pero no habría que apartarse tampoco demasiado del concepto que recoge lo que la gente normalmente entiende por acción es un equilibrio de acuerdo pasemos al segundo capítulo del libro ¿es posible formular un estándar de prueba preciso y objetivo? algunas dudas desde un enfoque argumentativo de la prueba lo que viene es a decir que las pretensiones de un laudan o de Jordi Ferrer no están justificadas ¿podrías aclararnos más esta tesis tuya? Sí yo respecto al estándar de prueba tengo sensaciones encontradas estoy convencido que es imposible pero entiendo que es una aspiración que algunos autores creen que vendría muy bien para el derecho tener un criterio claro a partir del cual algo esté suficientemente fundamentado en el fondo me parece que es imposible dicho de una manera rápida que quizás es más clara que todo lo que digo ahí porque están tratando de convertir en términos de fide en pensamiento sistemático lo que necesariamente es pensamiento problemático porque la epistemología y sobre todo la epistemología en el derecho también es pensamiento problemático y por eso no es posible reconvertirlo en argumentos que ellos casi pretenden que sean deductivos creo que hay grandes problemas de valedad etcétera y creo que en el fondo no encontraremos ninguna empresa epistemológica porque muchas veces la medicina etcétera no encontraremos empresas epistemológicas donde tengan estándares o sea que lo que están claros como los que ellos reclaman lo que nos estás diciendo entonces también sería que hay como una exageración en pensar que la epistemología aplicada al derecho va a significar un gran paso adelante no solo eso no tanto eso como que creo que ellos han pensado que la epistemología para la propia epistemología del mundo ofrece más de lo que realmente ofrece y en relación con el derecho y en relación con el derecho no puedo ofrecer tampoco tanto como ellos la epistemología te puede ayudar a decidir esta hipótesis está más o menos probada pero si está suficientemente probada ahí no puedes encontrar un criterio entonces ellos al menos Jordi Ferrer no pretende que eso no dé la epistemología es un problema político lo que yo digo es que hay razones lógicas conceptuales epistemológicas para no poder poner un umbral de una manera tajante de una manera fija se podría decir entonces que una investigación dirigida a obtener un fin que es imposible de lograr es una investigación a mí me parece que va mal dirigida y eso os lo he dicho ayer muchas veces incluso que es contraproducente porque aleja el foco de atención de lo importante que son los criterios de valoración no el estándar de prueba y los criterios de valoración tú también ya desde hace tiempo han mostrado que básicamente son los mismos que se pueden encontrar en la filosofía de la ciencia y que en realidad también los que la jurisprudencia es primera de todas las jurisprudencias de los tribunales de alguna manera yo creo que hay un paralelismo importante entre los que la jurisprudencia ha ido introduciendo y los que han ido proponiendo los filósofos de la ciencia con tecnología distinta pero apuntan a los mismos muy bien hay un apartado donde tú utilizas y desarrollas muy bien una distinción que yo creo que tiene una gran una gran importancia entre creencia y aceptación podrías explicar un poco la diferencia la explico pero no estoy tan seguro ahora de que sea de que aclare o sea más bien por la práctica la idea es que la creencia es gradual y necesariamente se basa en cierto tipo de razones que son de carácter epistémico pero no prudenciales pero tú puedes aceptar algo bien porque crees que es suficientemente creíble no me pidas exactamente el suficientemente donde hay que ponerlo porque eso es lo que creo que es imposible bien porque es suficientemente creíble o bien por razones prudenciales y entonces uno puede aceptar algo que cree que en el fondo no es cierto pero por razones prudenciales conviene actuar como si no fuera entonces la cuestión es cuando el juez introduce en la premisa fáctica del sinogismo judicial un determinado hecho como probado si reconstruye mejor sus estados mentales la creencia o la aceptación y yo creo que es plausible resolver algunos problemas si pensamos que es la aceptación pero por ejemplo los casos de presunciones de diferencias normativas diría que hay claramente lo que se puede estar pidiendo el juez es que lo acepte aunque no crea en ello por supuesto habrá otras creencias deben creer que hay razones para aceptar pero esas razones ya no son de ese tipo epistemológico ahora bien y la idea de que hay que distinguir entre criterios de valoración y estándar de prueba está basada en la idea de que los criterios de valoración apuntan a la creencia y el estándar de prueba a la aceptación ahora bien hay una noción de si nos preguntamos bueno pero que es creer algo los pragmatistas como por ejemplo Susan Hart te dirían apostar por ese algo decir aceptarlo ellos dirían que la creencia se tiene que observar o se tiene que demostrar con la acción con la acción de apostar por algo porque te has comprometido con eso y eso ya es muy cercano a la aceptación por eso digo que ya no estoy tan seguro de si la separación entre creencia y aceptación es conveniente o no si lo quieres definir desde el punto de vista pragmático creo que no podría ser con todas las distinciones que también es una cuestión muy pragmatista las distinciones no podemos entenderlas en el sentido radical no habría no habría distinciones digamos eso es que además de de separación hay continuidad pero cuando distingues pero eso no anula puede ser pero cuando distingues demasiado entre creencia y aceptación te estás generando defines muy claramente aceptación y está quedando en la oscuridad la creencia porque resulta más plausible decir que cuando yo digo yo creo tal cosa implica un compromiso en que vas a actuar conforme a eso que tú crees y eso cuando distingues entre creencia y aceptación creo que no queda tan claro pero vas ya que si actúas conforme a lo que tú crees ya estás aceptando bueno pero lo que es decir claro es que actúas pero se refiere a un tipo de acción distinta a la de la aceptación por ejemplo a mí me parecía que estaba bien para entender la distinción para entender efectivamente el juez que puede decir yo creo que lo más probable es que fuera una de tal haya sido el autor del delito sin embargo lo declaro inocente o no culpable porque me doy cuenta de que no hay prueba suficiente y entonces digamos acepto hay algunas cosas que explicas muy bien con eso bueno creo claro de la creencia siempre se sigue algún comportamiento algo pero aquí el comportamiento exactamente consiste en no condenarlo porque bueno te traes una distinción bueno pero que introdujo Mendonca tomando la duma en Margarit que a su vez lo tomó seguramente de ello pero digo que esto pasaría con todas las distinciones o sea que en algún momento hay que ser obsesos incluso la distinción hecho malo no eso hecho malo contexto de descubrimiento de justificación y casi cualquier cuestiones de hecho de derecho casi cualquiera aquí hay una cosa al final de este capítulo que yo creo que resulta yo lo entiendo porque me leí cuidadosamente el capítulo pero creo que los que nos estén viendo y oyendo les puede resultar chocante que al final tú vienes a decir a manifestarte a favor matizadamente de las pruebas tasadas explica esto algo que puede resultar chocante para un jurista que hoy sabe que ha habido un cambio fundamental de las pruebas tasadas a la liberación no tanto a favor como lo que quiero es por un lado advertir cuando tenemos prueba tasada el problema del estándar no se plantea la mejor manera de tener estándares más precisos etc. es tasar la prueba que sé que es algo que a Jordi Ferrer no le gusta nada porque no es una dirección en la que quiera ir y en general y en general paradigma de derecho penal y derecho probatorio en general pero sí que uno puede introducir algo parecido a la prueba tasada pero de una manera más flexible donde lo que estaría haciendo y eso es mi idea de Bayón de José Fernández estaría haciendo es poner criterios mínimos pero no suficientes pero sin condiciones necesarias a partir de las cuales uno ya podría tomar la decisión criterios mínimos para aceptar la prueba o para valorarla o para considerarla suficiente si no se da por ejemplo cuando solo tienes la declaración de la víctima en un caso por ejemplo de agresión sexual si no se dan ciertas características como la coherencia en las distintas declaraciones que la víctima ha ido haciendo entonces tú no puedes considerar esa prueba como suficiente eso no quiere decir que si es coherente ya puedas considerarla por lo tanto no está completamente tasado pero están poniendo condiciones mínimas quizás esa sea una manera de resolver en parte los problemas que genera la vaguedad del criterio de suficiencia es otra manera de decir que la distinción entre libre valoración de la prueba y prueba tasada no es tampoco una distinción tajante necesitamos un poco de las dos cosas de alguna forma y es más de hecho no creo que haya sistemas lo digo por ahí puros de prueba tasada ni sistemas puros de libre valoración muy bien pasamos al capítulo 3 que se titula que es el funderentismo no sé si habría que pronunciarlo así y que puede aportar a la teoría de la prueba en el derecho funderentismo es un neologismo construido por Susan Hall como nos explica a lo mejor en inglés es una mejor pero en castellano ni siquiera sabría uno cómo pronunciarlo si funderentismo funderentismo o algo así que viene a decir combinar el fundacionalismo en el fiestesmológico con la idea de 40 la primera pregunta es lingüística quiero decir a mí me gusta la idea pero las palabras no me gustan funderentismo y como además que tú tienes una gran cultura e interés y gusto por lo literario aprovecho juntar este este palabra de funderentismo con lo de evidencia es perfectamente consciente por supuesto de que se usa mal el término evidencia tomándolos literalmente del inglés pero claro no coinciden del todo los campos semánticos pero al mismo tiempo a veces lo usas evidencia como sinónimo sin más de prueba porque te ha rendido no hay nada que hacer lo uso solo en este texto y lo uso solo en este texto porque en algunas ocasiones cuando lo uso además no en contextos jurídicos sino de epistemología en general porque es la terminología que en la traducción al castellano del libro de Susan Haag ha quedado establecida y en epistemología en general no en el derecho hablar de evidencia está mucho más todavía extendido que en medicina basada en evidencia y todo lo demás pero solo lo uso en este artículo y por la razón de que estoy hablando y estoy prácticamente parafraseando textos donde aparecen pero lo advierto si, si, si por eso te digo lo advierto pero es una mala pero solo en este texto y solo cuando se habla de pruebas epistemológicas de pruebas de academia digo no tiene nada remedio que rendirse en algunos casos cuando empieza ya todo el mundo usa quieres que te entiendan igual que funderentismo no me gusta a mí tampoco la palabra pero ahí sí que no puedes cambiar en inglés no creo que suene mejor y es casi funderentismo es casi explica entonces la concepción esta epistemológica de Sudafa que yo creo que sí que te convence a mí me convence mucho y creo que es muy aplicable a la teoría de la prueba y creo que los criterios que la jurisprudencia ha ido introduciendo en el fondo se pueden explicar con el funderentismo los criterios para averiguar la verdad que la jurisprudencia ha introducido yo creo que la mejor manera de explicarlo es con las dos metáforas que usa la propia Susan Hart la metáfora de la pirámide invertida a partir de cierta información que aprendemos por medio de las experiencias de los sentidos de la percepción a partir de ahí vamos creando una serie de conceptos o de teorías etcétera que en última instancia dependen de esa inicial percepción entonces todo queda como una línea o todo queda como basado en el vértice invertido de esa pirámide ese sería el fundacionalismo por el otro lado teníamos el coerentismo el coerentismo hace descansar la validez de una creencia en la validez de otra pero en ningún momento parece conectarse con la realidad empírica y esto es lo que le preocupa a Susan Hart y entonces bueno son como ocurre tantas veces dos modelos extremos pero en realidad parece que no son incompatibles entre sí y el fundacionalismo puede darnos la clave de cómo es la conexión con la realidad mientras que el coerentismo puede solventar algunos problemas de fundacionalismo porque permite que cualquier creencia esté a su vez apoyada también por otras creencias definitiva que las relaciones no son necesariamente como las que opina uno o como la que opina otro de manera excluyente y ella propone entonces la metáfora del crucigrama que me parece que efectivamente da cuenta del apoyo mutuo de unas creencias entre otras y de la conexión con la realidad no estoy seguro de que sea tan buena la metáfora porque la conexión con la realidad en crucigrama cuesta verla cuesta verla pero tampoco se me ha ocurrido otra metáfora mejor muy bien una de las consecuencias de esa concepción de la epistemología es la crítica de Popper yo recuerdo que a veces ha dicho que a propósito de la prueba pericial muchas veces es como si se siguiera el esquema de Popper es el esquema equivocado Popper le parece una gran desgracia para la filosofía de la ciencia quizás no te parece una gran desgracia pero estás de acuerdo con la crítica de Susan Haack yo estoy de acuerdo con la crítica de Susan Haack y lo que me gusta de la crítica de Susan Haack es que lo que me doy cuenta es que muchas de las discusiones que tengo sobre estas cuestiones con Jordi Ferrer tienen que ver con el hecho de que Jordi Ferrer parece traer la epistemología de Popper al ámbito de la teoría de la prueba y la idea de que hay que excluir de la noción de creencia cualquier atismo que vuela a psicología porque eso nos convertiría o nos llevaría a una subjetividad inaceptable en epistemología es algo que Jordi es algo una tesis de Popper que Jordi Ferrer acepta cuando el juez dice está aprobado peso no hay que definirlo en relación con los estados mentales del juez sino en relación con si la proposición está aprobado o P está apoyado en otro tipo de proposiciones o no es decir una relación casi lógica el problema de la teoría de Popper que señala Susan Haag es que no logra establecer la conexión con la experiencia porque la experiencia es un punto donde necesariamente hay que tener en cuenta la subjetividad la idea de anclarlo todo en la percepción te lleva a la idea del sujeto y Susan Haag creo que con mucho acierto dice que se están confundiendo dos nociones de subjetividad la subjetividad como relativo al sujeto y subjetividad como arbitrariedad y una cosa no tiene por qué llevar a la otra pero que es la idea de incorporar cierto grado de pragmatismo aquí necesariamente te hace conectarlo con nada y ya que estamos con esto de Popper y de los tres mundos de Popper que se corresponde también algo que hemos discutido muchas veces la teoría ontológica de Gustavo Bueno lo llaman la debilidad uno, dos y tres pero aproximadamente coincide tú con esa ontología ¿me tenías de acuerdo o no? de que lo que hay en el mundo son entidades que se pueden ubicar lo primero que pediría es una aclaración de que entendemos por existencia porque me parece que es una discusión ausente y que muchas de las discusiones entre pluralismo monismo etcétera tienen que ver con si con cómo está entendiendo uno la idea de existencia me parece que hay una noción tanto pragmática de existencia que es la que yo entiendo que podría estar detrás de los tres mundos de Popper bueno si queremos explicar bien el mundo entonces hay que darle autonomía a este tipo de conceptos como y darle autonomía quiere decir que hay que asumirlos en las explicaciones en la metodología etcétera como existentes es decir hay que aceptar que existen pero luego hay una noción de existencia que usan mucho los filósofos también que es existencia como independencia ontológica algo que existe independiente lo que siempre hemos llamado la sustancia la diferencia entre sustancia y accidente yo diría que desde el punto de vista de la independencia ontológica es decir que es aquello que a su vez no depende ni causalmente la única sustancia que existe para ti la materia la materia física sí pero eso no quiere decir que por razones pragmáticas no tengas que aceptar que existen los estados mentales con propiedades distintas pero solo por razones pragmáticas tienen propiedades distintas si distinguimos entre qué sustancias existen y qué tipo de accidentes o propiedades existen diría existen propiedades que no se pueden explicar exclusivamente en términos de la materia física pero que dependen causalmente de la materia física depende causalmente o causalmente naturalmente no tendríamos mente si no existieran neuronas como esto ya es algo distinto a lo que decía que descartes en ese sentido mi materialismo simplemente significa no soy cartesiano no acepto el dualismo en el sentido de descartes pero si lo aceptas en el sentido de que existe lo mental o que lo mental no puede reducirse a lo cerebral e incluso lo social no puede reducirse ni epistemológicamente ni metodológicamente ¿y ontológicamente? solo en el sentido de que depende causalmente o depende en el sentido de alguna relación de emergencia etc. del nivel inferior pero no lo puedes explicar solo en términos no puedes explicar la conciencia solo en términos físicos eso estoy con eso es decir que entonces existe con esos otros antiguos existencias bueno pero creo que yo creo que lo de Popper es muy plausible Gustavo Bueno lo conozco menos lo de Popper es muy plausible y no tengo nada en contra de eso pero él mismo diría que cada nivel presupone el anterior ¿cuál es el nivel que no presupone ningún otro? porque no es una cuestión de círculo diría el físico en ese sentido muchos dicen que lo único que existe es lo físico pero lo físico no existe por una convención existe eso es muy bien lo mental tampoco existe por una convención diría yo yo creo que tampoco no etc. y por supuesto que presupone presupone el cerebro y en ese sentido el emergentismo me gusta porque al menos teóricamente yo no sé si en la práctica esto se va a poder comprobar empíricamente como piensa John Silva como piensa Buge pero me parece plausible porque mantiene la prioridad ontológica o causada o como queremos llamarlo de lo físico pero no es reductivista en este mismo capítulo te refieres de nuevo el tema de las de las virtudes y entonces aquí Susan Haag dice que la virtud más importante es la honestidad o integridad intelectual antes teníamos Von Gritt que era una idea probablemente parecida en realidad ¿no? a la de la integridad bueno no estoy somos compatibles distinto la idea de autocontrol estaría en la honestidad no dejarse llevar por algunas por algunos intereses no digo que sea lo mismo pero a lo mejor podríamos decir estamos hablando de lo mismo quizás destacando en el caso de Susan Haag cuando piensa en la honestidad y lo dice en algún momento explícitamente está pensando en si tú crees que las pruebas llevan a contradecir tu hipótesis no lo quieres dale el peso que merecen a las pruebas sí esto lo puedes ver como autocontrol frente a ciertos intereses o ciertas emociones el disgusto que te producirían el hecho de que las pruebas te han llevado a tener que negar la hipótesis que te habían subvencionado o algo así por el estilo pero para Susan Haag la honestidad es fundamentalmente eso por eso me parece que se puede trasladar también al derecho quien acusa o el juez etcétera tienen que dejarse llevar por el peso de las pruebas y al pensamiento jurídico a mí me llama mucho a decir porque eso es un poco de mis obsesiones porque no hay progreso en el pensamiento jurídico por lo menos me parece que a veces es discutible yo creo que hay una cierta falta de honestidad en ese sentido de que cuando se incumple el principio de que digamos si alguien tiene razón si hay una teoría o alguna formulación a mostrar ser superior a las otras tienes que aceptarla no puede ser que sigas entonces digamos sosteniendo tu tesis etcétera etcétera porque hace imposible claro sería un principio básico de la argumentación un principio básico de discurso racional pero que yo creo que estamos incumpliendo constantemente y que en la academia en la academia está absolutamente instaurado lo incumplimos por razones emocionales seguramente esto me recuerda a la frase esta de Jonathan Hyde este psicólogo que dice bueno en realidad tomamos decisiones y opinamos por intuiciones de carácter emocional donde pesa mucho más la coherencia con uno mismo o la cohesión con el grupo social al que se pertenece que la búsqueda de la verdad por razones emocionales y porque no controlamos nuestras emociones adecuadamente y las emociones son controlables son los tiempos que te planteas que te planteas que te planteas que te planteas frente a la concepción cartesiana de que son completamente irracionales y no se pueden ganar para controlarlas si se advierte la conexión entre las emociones y las creencias la mejor manera de controlar las emociones es controlar es revisar tus creencias yo diría ahí que toda esta idea de que hay que tener en cuenta la educación y la inteligencia emocional en el fondo la inteligencia emocional y la educación emocional es educación de toda la vida la educación de creencias conocimientos correctos sobre la sociedad ahí creo que tiene razón Marta Nussbaum ¿y cómo andamos desde el punto de vista de lo que es la enseñanza del derecho en la facultad la idea de que las emociones de alguna forma son controlables modificables etcétera juega algún papel o está completamente fuera no entiendo muy claro si tiene alguna consecuencia la tesis de que se pueden educar las emociones debería jugar un papel a la hora de plantearse el problema de cómo enseñar el derecho sí yo creo que en vez de enseñar a ser abogados eficaces en el sentido de que ganen mucho dinero lo que hay que hacer es ampliar la educación hacia nuestras humanidades y que queden fuera la psicología la sociología la filosofía de las facultades de derecho me parece fundamental me parece un error fundamental porque la mejor manera de educar emociones lo que te llevaría si quieres a ser más honesto es precisamente ampliar tus conocimientos hacia el resto de campos de las humanidades y no tecnificarlo tanto cuando dice no tecnificarlo porque ahí seguramente el jurista tradicional diría cómo no vamos a tecnificar estoy pensando en la contraposición de Marta Nussbaum entre educación para el lucro educación no lo más llama para las humanidades yo creo que aquí se forma el jurista para el lucro tampoco creo que hubo mucho éxito pero se forma el jurista para el lucro y no una formación integral también me acuerdo que Holmes tiene alguna idea por el estilo también me gustó repetirlo porque lo más importante efectivamente no sería el dinero él viene a decir alguna especie de algo así como el placer intelectual que puede proporcionar en el derecho y la idea que te puede sentir parte como de todo el universo es una cosa muy metafísica casi religiosa vamos con el último capítulo de este libro en donde la cuestión que te planteas es lo de la prueba de los estados mentales es una cuestión de gran relevancia práctica entonces tú piensas que sí que primero que los estados mentales no son juicios no son juicios de valor como a veces algunos juristas o algunos jueces digamos han indicado y que se pueden probar con las limitaciones que naturalmente existen también en relación con los hechos físicos se puede aclararnos desarrollar un poquito esa tesis hay una concepción bastante extendida entre los penalistas y en la jurisprudencia de que en realidad la atribución de estados mentales no es una cuestión de prueba sino de ascripción de imputación en sentido fuerte a partir de ciertos criterios normativos y esto en el caso de la jurisprudencia le lleva a decir que cosas como que la presunción de inocencia no abarca la prueba de los estados mentales cosa que a mí me parece una afirmación ¿Esto qué tiene que decir exactamente? ¿Qué repercusión práctica? La repercusión práctica sería que todas las garantías que asociamos a la presunción de inocencia no estarían por ejemplo ejemplificar por ejemplo que tú no tendrías que aportar pruebas más allá de todo razonable acerca de si tienes una determinada intención o no sino que la intención en principio se presupondría y más bien las circunstancias eximentes o atenuantes o lo que demuestra que efectivamente no se daba la intención lo tiene que probar el acusado en lugar de tener que probarlo de acuerdo con la distribución o de cargar la prueba que haría la presunción de inocencia el acusador y esto me parece que es algo importante aunque es verdad que luego yo creo que la jurisprudencia muchas veces se da cuenta de lo que está diciendo e introduce la presunción de inocencia por otra vía en este caso lo llaman pero tiene que haber un juicio de razonabilidad de la imputación y en ese juicio de razonabilidad de la imputación entran muchas garantías que antes entraban bajo la vía de la presunción de inocencia otra repercusión práctica es la prohibición de recurrir a tribunales superiores para reabrir cuestiones que tienen que ver con los hechos si los hechos mentales no son hechos en este caso se podría recurrir aquí esta es la explicación según perfecto por ejemplo sería una explicación de por qué se considera una cuestión yuri sino una cuestión fártil de uno de los hechos mentales en el fondo aunque hay algunas repercusiones prácticas lo que ocurre es que tanto los penalistas como la jurisprudencia a la hora de decir cuáles son los criterios que hay que poner para atribuir intenciones pues pone criterios muy razonables que serían perfectamente aceptables si lo que piensas es que los estados mentales son hechos que hay que descubrir o sea que la discusión tiene alguna repercusión práctica pero no llega hasta el punto de que se estén proponiendo criterios que uno piensa son arbitrarios desde el punto de vista del descubrimiento de la verdad o sea que en el fondo sí que tiene un sustrato teórico también importante que no defiende tan a la práctica como para cuáles son los criterios a la hora de valorar este tipo de pruebas pero no llega a ser meramente una pseudo discusión y es una discusión vigente todavía porque cuando yo reescribí esto que fue presentado en un congreso hace unos meses un juez efectivamente me dijo no pero lo que tú dices no lo sostiene nadie pero inmediatamente el juez que habló después de mí sostuvo exactamente que no existen los hechos mentales que se imputan que son cuestiones normativas o sea que sigue estando vigente y en el esquema te ofreces varios esquemas argumentativos para la prueba de los estados mentales y muestras que la prueba de los estados mentales de otros claro de terceros yo había implica estados no mentales para poder decir que tuviste intención naturalmente te fijas en indicios que puede ser la conducta o sea que termina aquí una diferencia naturalmente de estado mental y de estado físico lógicamente sí pero lo que sí pero sin llegar efectivamente hay que tener en cuenta tanto estados mentales como estados físicos pero no llegaría a aceptar un conductismo duro que lo que hace es negar los estados mentales y definirlos siempre en términos de conducta externa nada más no pero lo que quería comentar creo que la novedad de este artículo porque yo ya había escrito un artículo sobre la prueba de la intención es que aquí lo que me interesaba era hablar en general de la prueba de otros tipos de estados mentales además de la intención por ejemplo de las emociones etcétera y para eso me pareció que volver a la filosofía de la mente y ver como hay distintas teorías acerca de cómo atribuimos estados mentales o cómo conocemos estados mentales de los demás me permitía decir bueno esta esquema es útil para la prueba de la intención pero no sería para la prueba de las sensaciones este otro sí etcétera o sea que habría que distinguir distintos tipos de estados mentales y el apéndice de este capítulo se refiere a la neuroprueba y ahí también muestras un punto de vista diríamos muy equilibrado me parece que puede jugar un papel pero al mismo tiempo actualmente con ciertos límites y uno de los límites por ejemplo es la aceptación por parte de la persona a la que por ejemplo se le va a hacer la prueba de que efectivamente cuando se le muestran tales imágenes entonces se disparan para el neurón hay tres tipos este es un resumen de un artículo que decidí que no ponía íntegramente por no ser demasiado largo el texto y porque estaba muy repetitivo entonces lo presenté como apéndice porque también me parecía que es lo que faltaba del artículo anterior y lo que ahí comento es que hay tres tipos de discusiones relacionadas con el papel de las neuropruebas la técnica en la que yo no puedo entrar pero por lo que me comentan los que si pueden entrar esto de momento es ciencia ficción todavía porque resultaría resulta poco fiable y además para establecer esa correlación entre la actividad cerebral y los pensamientos de un sujeto hay que experimentar muchísimo con ese mismo sujeto para adaptar la máquina a ese sujeto y luego no serviría para otro sujeto distinto con lo cual en la práctica aunque fuera fiable en la práctica sería calísimo y larguísimo imposible de aplicar correctamente el segundo serían los problemas deontológicos que ahí sí que podría entrar aunque no lo he hecho pero mi intuición es que no plantea problemas deontológicos nuevos que no se hayan discutido ya a propósito de la prueba de ADN o cosas por el estilo si hay una intrusión mayor pero en el fondo los problemas y las soluciones seguramente son son las mismas y luego están los problemas filosóficos y lo que decía es desde el emergentismo si efectivamente existe una correlación que es otra cosa que está por probar entre actividad neuronal y actividad mental tener cierta actividad en las neuronas y tener determinado pensamiento con relación estable quiero decir que siempre ese tipo de pensamiento se relaciona con el mismo tipo de actividad neuronal parece más bien que no si efectivamente existe esa correlación entonces se abre la posibilidad de usar las neuropruebas como indicio como prueba pero no como temen algunos filósofos identificando conceptualmente lo mental con lo neuronal pero como prueba o indicio sí que podría no sé si quedó muy claro emergentismo que es la teoría que considera que lo mental emerge es una forma distintas pero emergentes a partir de la realidad física que es lo que sostiene ser lo que sostiene también Mario Bunge creo que es también lo que sostenía Gustavo bueno por lo que yo recuerdo pero quizás a lo mejor puedes añadir un poquito porque como ha aparecido varias veces y es una tesis que tú que tú defiendes es un emergentista quizás si precisa pues un poco más la idea es que la mente se tiene que explicar o las propiedades mentales la conciencia el contenido proposicional de nuestros pensamientos etcétera a partir del funcionamiento no de neuronas aisladas sino de las neuronas en su conjunto y en contacto con el mundo exterior es decir que en cuenta también la percepción los demás etcétera a partir de esa realidad tan compleja de lo físico aparece un nuevo tipo de propiedades con características que en principio no podíamos explicar de lo físico la idea de emergencia es muy misteriosa pero también podríamos también puede usarse para explicar cómo de la materia inanimada surge la vida este sería un primer caso o un caso de emergencia si aceptamos que la vida es el resultado un cierto nivel muy elevado de complejidad a partir de materia también podríamos aceptar que la mente ocurre algo semejante hoy en día se está abandonando la terminología de emergencia por la de superveniencia y no estoy seguro de que capte lo mismo porque la de emergencia tiene una idea causal que la de superveniencia no tiene la de superveniencia parece más bien como una casualidad entre lo que ocurre en un nivel y en el otro pero hoy en día están tratando de aclarar la noción de emergencia con la de superveniencia antes nos habías dicho que la acción te había llevado a las emociones a ocuparte de las emociones y las emociones te llevará a ocuparte de los valores fue el intento detrás del libro de a la sombra de Hugh pero lo que me encontré es que los que habían tratado de construir las emociones a partir de los valores a partir de las emociones al menos con ayuda de la neurociencia que era la otra pata que me interesaba no lo habían hecho con mucha sutileza y me quedé parado bueno muy bien pues ahora nos quedamos en un sentido parado porque ya hemos terminado con este diálogo yus filosófico y Daniel muchas gracias gracias y